¡Largó con todo! ¡Mirá lo que es esta bandeja! Te vamos a mostrar los precios que hay en Colombia. Bueno, y volviendo del shopping, vimos que la cubierta esta estaba bastante más bajita. Un día más en Colombia. Nos encontramos en estos momentos en las afueras de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Rizaralda, en el eje cafetero, y estamos comenzando ruta para ir a nuevos destinos. El plan del día de hoy es llegar hasta Manizales, así que les vamos a contar un montón de curiosidades de Colombia, así que no se pierdan este video. Antes de emprender ruta hicimos una parada en este lugar. Hay un montón que ya hemos cruzado en las rutas. Son como autoservicios. Fíjense que inclusive acá hay para cargar los autos eléctricos. Acá hay restaurante, baño, wifi y demás. Se puede parquear acá. Y nosotros en este caso vinimos para hacer una parada para abastecernos de agua. Así que tenemos un tanque de 200 litros de aguas blancas. Y además tenemos un tanquecito atrás de 20 litros que lo cargamos con agua potable. Cuando el agua es potable cargamos los dos, pero por ahí hay lugares que el agua no es para beber, entonces tenemos los tanques y parques. Santi se fue a ver qué había para comer mientras estamos esperando a que se cargue el tanque. Se largó con todo. Qué buena onda la gente me despertó un paraguas para que no me moje. ¿Y había algo para comer rico? Sí, había unas tortas espectaculares. Bueno, hoy fue día de quehaceres domésticos. Cargamos agua y toca cargar combustible a la jacuneta. Estamos cargando en las Primax porque está este combustible que es el Max Pro Diesel, que es de mejor calidad. Así que vamos a tanquear, como dicen acá. Hola, buen día. Te hago una consulta. ¿Se puede pagar con tarjeta? Con tarjeta, sí. La tapa gris, por favor. Max Pro Diesel, completo, por favor. Bueno, acabamos de llenar el tanque. Gastamos 168.198 pesos colombianos. Lo que equivale al día de hoy, cotización de hoy, 27 de abril en Argentina. Sí, la cotización en Argentina. Fueron 14.961 pesos argentinos pagando con tarjeta de débito. Recién estábamos sacando ahí todas las cuentas de las cotizaciones. Y lo que más conviene hoy es pagar con la tarjeta de débito argentina. Cuando hay esta brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, conviene pagar con la tarjeta. Siempre y cuando no te pases de... Creo que todavía sigue siendo 300 dólares el límite mensual. La referencia es un dólar. Acá vale 4.350 pesos colombianos. ¿Qué te reyes? Hola, buen día. De recibo 50.000. Gracias. 35.500 que les va muy bien. Muchas gracias. Nuevo peaje. 14.500 pesos colombianos. Y estamos dejando Rizaralda para entrar a Caldas. Yo no me olvido el nombre de este departamento porque lo que pienso es... Once Caldas. Once Caldas. No es que sea futbolera, pero... No sé, son esos nombres que resuenan... Estaría muy bueno ir a ver un partido de fútbol. No sé grabar el tiempo, pero imagínate ir a ver un partido... Estaría muy bueno. Y debemos haber hecho 5 kilómetros. Entre 5 y 10 kilómetros. Nuevamente peaje. 13.100. Y ya hemos visto varios carteles como este que dice... Su ticket la policía de carreteras lo exigirá. ¿Concelo su qué? Tiquete, decía. Ya en otros países, si mal no recuerdo, en Chile también nos habían recomendado mucho guardar los tickets... Porque si te llegaba a ocurrir algo y necesitabas pedir emergencia... Con ese ticket lo tenías incluido, creo. Si mal no recuerdo. Y en Bolivia también. Súper importante guardarlos porque había varios controles. Entonces te pedían ese ticket. Así que mi recomendación sería siempre después de un peaje guardar el ticket y no hacerlo un bollito. Por lo menos por un par de kilómetros nos van a guardar todos los papeles de ticket... Porque no le van a entrar en el vehículo. Y se hizo la hora de la comida. Así que hicimos una paradita en la ruta para comer y mostrarles un plato típico colombiano. ¿La bandeja paisa que tiene? Bueno, la bandeja paisa trae frijol, arroz, aguacate, chicharrón, cerdo, morcilla, tajaja, chorizo... Ya les dije morcilla, ¿sí? Huevo. ¿Y es el típico de acá de la región? Típico de la región, muy típico de acá, es de estos sectores. ¿Qué es la tajada? La tajada es de maduro, de plátano. De plátano maduro o pintor. Muy bien. ¿Es uno de los platos más típicos del eje cafetero? Del eje cafetero, la bandeja paisa. Sí, muy típica. Trae arepa, que no se puede embolatar la arepa. La bandeja paisa es una arepa. Bueno, yo te voy a pedir una bandeja paisa. Claro que sí, con mucho gusto. Decime que estás en el eje cafetero sin decirme que estás en el eje cafetero. Acabamos de pedirle comida, el almuerzo, una bandeja paisa y unas arepas de chocolo que son típicas de acá. Y nos acaba de ofrecer si queríamos tomar café. O sea, son las 2 y 20 de la tarde. O sea, mientras esperábamos la comida. Claro. Mira lo que es esta bandeja. Vicky, cuando estuvimos en Quimbaya, que fueron las familias que nos recibió ahí, que tuvimos muchísimos días con ellos, nos habían contado la bandeja paisa y de hecho nos regaló un imán que tenemos en nuestra heladera. Pero mirá, eso es para uno solo si te comés todo eso. Así que vamos a compartir y pedimos además una arepa que fíjense que es muy diferente a todas las otras que hemos comido. Estamos muy ansiosos porque estamos por reencontrarnos con alguien. Bueno, hace unos casi dos años atrás, cuando pasamos por Tucumán, en Tafí del Valle y en Tucumán propiamente, conocimos a Nati y Dani, una familia con la que hicimos una hermosa relación. Nos alojaron en su casa en Tafí, en Tucumán. De hecho, nos fuimos a Santiago del Estero y dejamos el camper ahí. Si no vieron esos videos, vayan a verlos porque se los recomendamos. Y ellos tenían el plan de ir desde Tucumán hasta Alaska en moto y finalmente lograron salir y llegaron a Manisteles también. Así que nos vamos a encontrar con ellos en un rato que viene. Me pone muy feliz muchas de las personas que hemos conocido en el viaje. Nos cuentan que tienen ese sueño de salir a viajar. Así que no saben lo feliz que me pone ver a la gente cumpliendo esos sueños. Así que estamos acá a la espera de encontrarnos con los chicos. Nos vinimos de noche para encontrarnos con nuestros amigos al pleno centro de Manizales. Y miren lo que es esta catedral. ¡Tremenda! Nos viajó, veníamos caminando así y dijimos ¡guau! Y encima se le va a llover así que le da... Después ya recorreremos de día. Pero no queríamos dejar de mostrar el plástico. Y finalmente anoche nos reencontramos con Nati y con Dani. Es muy lindo poder reencontrarse con la gente que hemos ido conociendo a lo largo del camino. Y cuando están pudiendo cumplir su sueño, como era el de ellos, de llegar hasta Alaska en moto. Así que fue muy lindo. Es más lindo aún. Así que nos quedamos acá en el centro. Dormimos en un estacionamiento. El precio era de... 10.000 pesos para pasar toda la noche. Y ahora miren la vista que tenemos ahí de fondo. La catedral. Nos venimos a desayunar un desayuno rápido. Un café y una porción de torta. Vale 10.000 pesos colombianos. El café, 4.000 el café y 6.000 la porción de torta. Esta vez para tomar algo distinto estamos tomando un cappuccino. Y no solo café como venimos acostumbrados. No solo tinto. Y raro las cifras. O sea, decir 2 millones de pesos, 3, 6 millones de pesos es como un montón. Son números impresionantes. Algunos precios de electrodomésticos. Una mini pimer, por ejemplo, vale 219.000 pesos colombianos. Y una licuadora también aproximadamente 219.000 pesos colombianos. Toallas, por ejemplo, esta es de 50 por 80, 24.000 pesos colombianos. Veníamos caminando y me llamó la atención el tamaño de la crema. Nunca había visto en un envase tan grande. Cuesta de un litro 50.300. Papel higiénico, 4 rollos, triple hojas de 21,5 metros, 9.150 pesos. Y acá también vemos un montón que usan como el jabón, pero en pasta para pasarle la esponjita y con eso lavar los toques. Para los que no nos siguen en Instagram los invitamos a que lo hagan ahí porque es por ahí la red donde es más fácil de interactuar. El otro día les preguntábamos ideas para tener olor siempre rico en el motorhome. Nosotros veníamos usando saumerios o inciensos. Habíamos comprado un gel que no lo estoy viendo por acá. Como este, este que se abre. Pero la verdad que no dio resultado. Y les pedimos ideas de qué cosas podíamos usar para el motorhome. Que no sean frágiles, que tengan olor todo el tiempo. Y lo que más nos sugirieron fue estos palitos de bambú con un envase de plástico. Que esta sería una buena opción. Y ponerle una cinta doble faz abajo para que no se caigan. Precio 15.500 pesos. Eso lo vamos a probar. Si esto no nos da resultado, que fue otro que nos sugirieron mucho. Son unas bolitas que vienen para el retrovisor en realidad. Así que vamos a ver dónde las colgamos. Y cuesta 12.900. Así que vamos a ver cómo nos va y después les contamos. Bien, el packaging de esta cera. ¿Y esto para qué se usa, amor? ¿Para los pisos? Sí. Mi abuela siempre enceraba toda la vereda. Todos los lunes a la mañana. Lavaba y enceraba la vereda. Nos llamó la atención cómo viene el packaging. Bueno, jabón en polvo. Ariel de 3,5 kilos. 35.000 pesos colombianos. ¿Este será por el packaging? ¿Será ala? Parece. O sea, el ala colombiano. Sí. Una lavandina de litro. Vale 4.500 pesos. Estábamos viendo jabón blanco para lavar la ropa. Y nos llamó la atención este. Pero es negro, no blanco. Claro. Pero no tiene especificaciones. Una Prestobar Bachelet. La clásica. Por 5 unidades. 10.000 pesos colombianos. Como siempre, tratamos de buscar productos que se encuentran en todos los países. Un Rexona Clinical. 24.300. Un shampoo. El que hizo yo. El que era un shower para la caspa. 23.900 pesos. Me gusta. Hay mucho como cosas de marketing en este supermercado. Vienen acá el pote este. Una pasta de diente. Vamos a llevar colgate triple acción. 6.600 pesos. Vamos con las cervezas. La águila es de acá. La póker también la hemos probado. Nos gustó mucho esta. Y la Club Colombia también. Muy ricas. La póker es rica. ¿Ya buenas estás? Para que tengan de referencia, las 6 latas de 330 sale 13.300 pesos. Mientras que una Heineken de 270 mililitros sale 16.200. Miren qué bueno que está esto en la parte de los vinos. En la parte de arriba hay un dibujito con las variedades. Y las banderitas de los países de los cuales hay productos. Por ejemplo, acá tenemos vinos espumosos de todos estos países. Y acá hay uno exclusivo de vinos argentinos. Una botella de portillo vale 75.300 pesos. Mientras que un dadá, por ejemplo, 72.700. Y una bebida muy típica de esta zona que aún no la hemos probado. Es el aguardiente. Fíjense, este sale 42.400 en tajo. Nos gusta el chocolate más el blanco. Y comemos casi todos los días. Entonces nos gusta comer una porción chiquitita. Entonces estas bolsitas tienen chocolatines chiquitos. Entonces nos comemos uno cada uno de esos. Porción media. 16.700 pesos. Me llama la atención el packaging de este aceite que parece una botella de gaseosa. Un aceite de girasol de litro. 14.990. Y es impresionante la diferencia que hay siempre con el aceite de oliva. Este vale 43.000 pesos. El medio litro. Nosotros usamos el aceite de girasol para cocinar. Y el aceite de oliva para las ensaladas o para condimentar. Pero nos han dicho que en un montón de lugares utilizan aceite de oliva para todo. Y acá tenemos precios de espaguetis. Unos 2.000 pesos en promedio. Esto lo tenemos que probar. Pero que no se ofendan nuestros amigos colombianos. Pero arequipe con café. El dulce de leche es dulce de leche. Sin nada. Por un lado tomamos café y por el otro lado comemos unas tostadas con dulce de leche. Pero así mezclado no lo hemos probado. Llegamos a la parte de los enlatados. Una lata de choclo o maíz dulce vale 5.900 pesos. Y una lata de atún vale 7.000. Un pan lactal de 600 gramos 6.545 pesos. Y miren la cantidad de variedades de leche que hay. Leche de almendras un montón. Pero también hay de avellanas. De macadamia. Macadamia. Nunca lo hemos visto. Y un montón de marcas. Tengo ganas de comer beijinho. O tapioca. Pensé que iba a decir tapioca con leche condensada. Sí, pero había que conseguir para hacer la tapioca. Y si no, los beijinhos es más fácil. Y si no, hacemos tapioca casera. Que si no lo vieron, estuvimos en la Amazonía ecotoriana. Donde nos enseñaron a hacer tapioca con la yuca fresca. Que en realidad en la Amazonía lo llaman caza B. Pero hay que hacer un despliegue bastante importante. Así que no sé si lo vamos a poder hacer en el motorhome. Una docena de huevos vale 10.700 pesos. Yo me sigo sorprendiendo con los packaging. Miren, la crema de leche. Con el mismo packaging. Que no sé cómo se llama este material. Pero es con el saché de la leche. Y sin refrigerar. No, igual la crema de leche no hace falta estar refrigerada. Sí, en Argentina está siempre refrigerada la crema de leche. No. Ah, ¿dónde era? ¿En Brasil que la veíamos así? Ah, es verdad. Ya estoy perdida. Pero bueno, este de 400, perdón, 180 gramos. 4.500 pesos. Y tan típico colombiano como la arepa. Acá te venden la harina. Harina diana. Y si no, ¿cuál era la conocida que me dijiste vos? La pan. Esta yo la he visto creo que en varios lados. Harina de maíz. Miren, y además de vender la harina para hacer las arepas, ya venden las arepas como hechas y hay que cocinarlas. El otro día compramos, las probamos. No son tan sabrosas como las que se compran en la calle. No sé si porque no las sabemos hacer o no. Y el otro día, cuando estábamos ahí con Vicky y Alberto en Quimbaya, ellos nos contaban que si bien les gustan caseras, hoy en día se venden en todas las esquinas que son tan ricas. Entonces compran, las guardan en el congelador y después las cocinan en el momento de que las vayan a comer, valga la redundancia. Así que yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a buscar algún lugar, nos vamos a toquear, las vamos a guardar en el queso. Un queso feteado tipo muzarella vale 15.700 pesos. Queso untable, vamos a probar este. Queremos sino 11.200 pesos. ¿De cuánto es este? ¿380? De 380. Ya en Ecuador les habíamos mostrado los bolsones de arroz bien grande, pero ahora ya inclusive vienen, miren, acá los encontramos con manijas, la bolsa, una bolsa muchísimo más resistente. Esos 10 kilos salen 46.000 pesos, mientras que una bolsita de un kilo, unos 4.600. Ya podemos hacer las tapiocas, ¿eh? Mirá, la yuca pelada, empacada, vacío, 500 gramos, 4.500 pesos. El tema es que para hacer la tapioca deberíamos rallarla, secarla, el tema es el secado y después como tamizarla, que no sé con qué lo podríamos llegar a hacer. Alguien igual dijo en algún comentario, no me acuerdo en qué red social lo leí, que la suelen secar con una sábana. Y si no sale 2.600 así, que habría que pelarla, lavarla. La verdad que es más conveniente comprarla así. Bueno, y verdura nosotros normalmente compramos en los mercados, pero igual vamos a dar los precios. Pimiento rojo, 4.450 pesos. Y por ejemplo, el kilo de zanahorias. No, perdón, el medio kilo acá, ese es otro detalle. La mayoría de los precios están en libras, que es medio kilo, vale 1.990 pesos colombiano el medio kilo. Acá por ejemplo, el precio del tomate es lo mismo, vale 1.495 el medio kilo de tomate. Y acá en el súper venden a granel, avena, maíz, lentejas, garbanzos, frijol. Ah, le llaman atención como le llaman. Nosotros a estos le decimos brotos. Y en otros lados le dicen frijol. Acá le llaman frijol, con el batilde en la i. Así que no sé cuál es la forma correcta de decirlo. Estoy en el paraíso, mirá lo que es el tamaño de este aguacate. Una paltita. 5.395 la envían los 500. Miren el tamaño que tiene, es una locura. Y pasamos por la carnicería, le vamos a mostrar el precio de la carne. Mirá, acá están todos los cortes. Lo más raro son los nombres. Los precios están todos por medio kilo. Bola negra, callo de res, loncha de pernil de cerdo, pernil de pollo, espinazo de cerdo, pechuga de pollo. Bueno, un montón de nombres raros. Estoy viendo los congelados acá. Me sorprende la cantidad de salmón. Salmón Alaska. Allá vamos. Salmón Noruego. Allá vamos. Salmón Pacífico. De allá venimos. Salmón Atlántico. Bueno, y un montón de variedades de salmón. Yo siempre conocía el salmón. En Chile hicimos un video mostrándole el Decathlon a detalle. Son tiendas con mayormente cosas de deportes y outdoor. La verdad que son increíbles. Vamos a dar la vuelta y les voy a mostrar algunos precios representativos. También nos estamos acordando que en Brasil visitamos otro Decathlon. Y yo me compré esta misma mochila. Exactamente la misma. Vale 138 mil pesos colombianos. Pero miren la variedad y cantidad de mochilas que hay. Y lo mejor que tienen estos lugares es que está todo para probar. Digamos, tenés por ejemplo las sillas. Hay una de cada modelo abierta. Las carpas para ver los tamaños. Los atlantes. Que acá en Brasil también nos compramos nuestros atlantes inflables. Colchón inflable. Por ejemplo acá miren tenés un equipo de camping totalmente armado. Con la carpa, la sillita, la mesa, los platos. Todo lo que hay se vende de forma individual. Y cada vez que ves que venimos a este lugar nos pasa lo mismo. Caro quiere recorrer todas las góndolas. No sé si se llaman góndolas o solo las del super son góndolas. Y hay algunas que no tienen nada interesante. Y ya sabés que no va a haber nada interesante. Y Caro las quiere recorrer todas igual. Y Caro quiere cambiar su mat de yoga. Miren el que se quiere llevar. Miren. Agárralo en la mano. Eso. Así. No, no, no. ¿A ustedes les parece? No me vas a quedar mal. Yo los vi acá. Y dije wow. Debe ser muy lindo. Acolchonadito. Bueno y para tomar de referencia un mat de yoga. Lo que más me gusta de estos lugares. Es que está esto. Que dice siempre primer precio técnico. Que es cuando uno quiere innovar en algo. Por ejemplo. Si vos querés arrancar a hacer yoga o pilates. Te venden un mat. Que es de una calidad. Es de buena calidad. Pero es básico. Entonces no tenés que gastar mucho. Por ejemplo estos valen 25 mil. Y con eso ya podés arrancar. Y después obviamente que tenés de mejor calidad. De 68, de 160, de 180. Y hasta como de 200 mil pesos colombianos. Y ahora que vemos las paletas de pádel acá. No sé qué pasó con el pádel. Pero en este tiempo que nosotros salimos de viaje. Ahora todo el mundo juega al pádel. Por lo menos en Argentina. Antes de salir de viaje. Pero ahora como que todo el mundo juega en las redes sociales. Se puso re de moda. Y para que tengan un idea de precios. Una ganada barata. Salen 210 mil pesos. Y para los que aún no lo han hecho. Les invitamos a que vayan a ver los videos que hicimos en Galápagos. Que contamos que teníamos estas máscaras de snorkel. Que habíamos comprado en un Decathlon en Chile. Cuestan 60 mil pesos la máscara con el cubito. Miren y acá encontramos nuestro kayak. Y hay un montón. Miren el tamaño que tiene este triple. Bueno salimos a dar una vuelta por el shopping. Y te vamos a dar algunos precios. Zapatillas Nike de Running. 820 mil. Y estas. 1 millón 20 mil. Bueno y entramos a un local de Adidas. Y preguntamos por la camiseta de Argentina. Y nos dijo que imposible. Está agotada hace mucho tiempo. Fátima quería eso. La regalo cumple. Pero no tenemos suerte. No te la puedo conseguir. Miren por ejemplo el precio de un jean. Son 229 mil pesos. Y una remera de algodón. Rondan aproximadamente los 100 mil pesos. Colombianos. Me encanta ver el tamaño de los televisores. Por ejemplo este Samsung. De 70 pulgadas. Vale 3 millones de pesos. Tremendo tener un tele así. A Karol le encanta venir a estos lugares. Hay muchas cosas que es imposible llevar en un motorhome. Pero no importa. Le encanta recorrer. ¿Qué has encontrado? Esto hayamos comprado en Chile. Son muy prácticos. Salen 6.900. Y vienen 6 frasquitos. Que en realidad son unas bolsitas. Ziploc. Y la verdad es que no son muy útiles para el motorhome. Para guardar arroz. Quinoa. Lentejas. Lo que sea. Y ocupan muy poquito espacio. Entonces para la vía de motorhome. De hecho tenemos un short. Si no lo vieron. Que es 10 artículos útiles para la vía de motorhome. Esto para nosotros es uno. Así que vamos a llevarlo. Bueno y volviendo del shopping. Vimos que la cubierta esta estaba bastante más bajita. Y tiene un tornillo acá. Así que bueno. Vamos a buscar una gomería para reparar. Miren que lindas cafeteras. Probablemente muchos de ustedes se acuerden que la compramos en Brasil. Cuando estábamos. Ay no me acuerdo el nombre de esa ciudad. Pero estábamos yendo. Hacia la ruta transamazónica. Eso me acuerdo. Era hora de cambiar. No. Yo le voy a contar algo. Le acabo de preguntar a mi novio. Si vamos a. Que vamos a hacer con la otra cafetera. Y quiere tener. Dos cafeteras. O sea vivimos en un motorhome. Quien en su casa. Tiene dos cafeteras. Un montón de gente. Que lo pongan en los comentarios. Por un lado. Y después encima. Dos cafeteras en un motorhome. Es un montón. Bueno. Este método de preparación se llama. Pistón. Creo que es pistón. O prensador. O prensa. Entonces vos le pones ahí. Claro. Acá dice café prensador. Bueno. Contame. ¿Por qué esta cafetera es mejor que la que teníamos? Mirá. Porque vos ponés el café acá. Vamos a ponerle que si ahí. La verdad era que tenía una balancita para pesar la cantidad de gramos de café. Pero bueno. Nos ofrecieron donde compramos la. Pero era una cuchara. Sí. Una cuchara grandecita. Bueno. Yo creo que ahí va a salir para dos. Entonces. Le ponés ahí el café. Por un lado. Ahora se le pone el agua. O está. Y ahora se deja ahí unos cinco minutos aproximadamente. Tres me están diciendo por bucarilla interna. Y una vez que eso esté. Se pone esto acá. Así. Ahí. Y se baja esta prensa. Entonces. Eso tiene el filtro. Y el café va a ir para abajo. Y arriba va a pasar el agua ya infusionada. Infusionada. Más feliz que perro con dos colas. Mírenlo. O había mucha agua o mucho café. No. Creo que le hice mucha fuerza. Fíjense. El color del café. Que eso lo aprendimos acá. Con todas las cosas que hemos estado aprendiendo del mundo cafetero. Que. No es negro. Exactamente. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a ver un café bien negro. El buen café dicen que es así. Clarito. Porque. Esto significa que el café está menos tostado. Entonces cuando el café es malo lo tuestan más. ¿Tuestan se dice? Sí. Perfecto. Para que. Para ocultarle las. Digamos lo malo del café. Entonces cuando el café es bueno lo tuestan menos. Y entonces no queda tan oscuro. Y cafecito en mano. Dejamos la jaconeta acá. Y vamos a salir a caminar por esta costarela. Que dice que es muy típico venir el fin de semana a caminar por acá. Después de todo el recorrido que estuvimos haciendo hoy. Volvimos nuevamente al mirador Chipre. Que es donde habíamos llegado ayer. Pero lamentablemente como el clima no acompañaba. No se podía disfrutar de la vista de la ciudad. Así que vamos a caminar. Y poder mostrarles. Que dicen que es una de las vistas más lindas que tiene Manizales. Que tienen esas arepas de arepas de arepaso gigantes. Y hoy hemos tenido suerte. Miren lo que es esta vista. ¿Y qué tal el café con mi nueva cafetera? Está muy rico. Queda mucho más suavecito. Porque como no sé si ya lo habíamos contado o no. Al estar molido bien finito con la otra. Como que se quemaba o se pasaba. Entonces ahora queda muchísimo más suave. Y acá muy cerquita del mirador. Se encuentra la torre de Chipre. Que fue diseñada en 1922. Y acá estos eran los terrenos de lo que fue el primer cementerio. Y se le llamó como parque del observatorio. Por la vista que tiene a la ciudad. Y la cordillera central. Y occidental. Y a la torre esta se puede subir. Hay un mirador allá arriba. Y tiene un costo de ingreso de 15.000 pesos colombianos. Pero como salimos a caminar a tomar un café. Nos trajimos la villantera. Así que veremos si volvemos. Nueve. Y otro de los atractivos para visitar en la zona. Es el monumento a los colonizadores. Magnizales fue fundada en el año 1849. Acá antes vivían pueblos como los Quimbaya, por ejemplo. Pero fue fundada por pobladores antioqueños. Y acá en este monumento hay dos grandes obras. Una es la obra Agonía. Donde se representan las dificultades que tuvieron estos pobladores antioqueños en el camino cuando venían para acá. Y después la obra Éxtasis que es la que se encuentra a mis espaldas. Donde simboliza el éxito de haber llegado hasta acá. Y fundar Manizales. Hoy en día capital del departamento de Caldas. En las esculturas se pueden ver a los arrieros. Que de hecho toda esta zona es conocida como la cultura paisa. Que son muy de montaña. Y con toda la gente que venimos conversando de Colombia. Nos cuenta que su cultura es muy diferente a la que se tiene en el resto del país. Y con este atardecer nos despedimos el día de hoy. Y me sigo poniendo un poco nostálgica. Nos íbamos a ir ayer de la ciudad de Manizales. Pero justo nos escribieron otros viajeros. Viajales por América. Y ahora voy a contar un poquito la historia. Entonces que llegaban a Manizales y nos quedamos para poder compartir y disfrutar un ratito con ellos. Ahora nos acabamos de separar. Pero los chicos, Jessy, Mati y Ale. Una pareja que viaja con su hijo de 4 años. Los conocimos en Río Grande. Allá en diciembre del 2020. Cuando nosotros estábamos yendo hacia Ushuaia. Y ellos todavía no viajaban. Tenían una vida totalmente normal. Tenían su proyecto. Estaban camperizando su motorhome. Así que pueden buscar en los videos anteriores. Y los volvimos a cruzar el año pasado. Justo hace un año aproximadamente. Para mi cumple en Uruguay. Y ahora encontrarnos acá nuevamente en Colombia. Me da una alegría. Me pone muy feliz ver a la gente cumpliendo sus sueños. Así que fue muy lindo haber compartido con ellos. Y para todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Anímense. Luchen por sus sueños. Que la vida es corta. Y dejando nostalgia y melancolía de lado. Nos vamos a una gomería o montallantas. Como le llaman acá. Bueno, llegamos al montallanta y me sorprendió que nos preguntó qué quieren. O sea, como que él quiere, quieren hacer la rueda. Y nos ofreció parche frío, vulcanizadas o mecha. No entendimos mucho la diferencia. Pero le pedimos que le ponga el mejor por el peso del motorhome. Y para que nos dure. Así que creo que le van a hacer un vulcanizado. Cubierta reparada. Me llamó la atención porque en Argentina hay un solo parche. Vos llevas y te arreglan. Así que se fue re loco. Hagamos 15.000 pesos colombianos. Y en 15 minutos ya estamos de nuevo en las rutas. Y con este último precio esperamos que les haya sido útil. Toda la información que les estuvimos contando. De cuánto cuestan las cosas acá en Colombia. Como dato extra les contamos que un salario mínimo acá. Ronda aproximadamente los 245 dólares. Para nosotros comparado con los últimos países que venimos recorriendo. Perú y Ecuador. Es bastante más barato la vida acá. Así que los leemos en los comentarios. Cuéntennos qué les parecen los precios en Colombia. Y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal. Y activá la campanita todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Hay un nuevo video. Y seguimos recorriendo este país. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata. Salmas inquietas y atrevidas. Transitan la vida. Van sin prisa. Libres como el aire. Que respiran Hakuna Matata. Día a día. Dos seres sencillos. Karo y Santi. Actores de un cuento. Tras un mante. Persiguen.